Hola que tal yo soy Luis Jiménez, tuve la fortuna de asistir al curso de Abre tu Mente al Dinero y les puedo compartir que fue una experiencia para mi maravillosa donde aprendí a quitarme todas esas piedras del camino que me bloqueaban para seguir adelante. Siempre me había preguntado por qué no puedo hacer esto, por qué no puedo hacer aquello pero nunca miraba hacia dentro de mi que era lo que estaba fallando. Afortunadamente en este seminario me pude dar cuenta de muchas cosas gracias al doctor, a todos sus conocimientos. Fue una experiencia maravillosa, es una persona súper agradable, lleno de energía, transmite la vibra, muy buena, hace que la gente participe, interactúa con todos. Lo único que les puedo decir es que estoy maravillado con este curso o audio cassette. Se lo recomiendo a todo el mundo porque les va a dejar huella en su vida. Lo único que les puedo decir es que no se van a arrepentir, pruébenlo, den un paso más. Gracias. Gracias.